Una semana muy especial, hoy el día de Asunción de la Virgen también, así que bueno, y estamos acá en el Hospital de Niños, un hospital emblema de nuestros niños. Así que acompañando, acompañando a las mamás, acompañando a los chiquitos para comenzar una semana, una semana muy linda donde vamos a agasajar a todos los niños tucumanos y en este día especial que va a ser el domingo, el Día del Niño, vamos a estar todos cerca de los chicos que están internados acá en la Plaza del Frente del Hospital de Niños, la Plaza de los Decididos, donde les vamos a traer todos los juguetes, vamos a traer premios y muchas cosas para ellos. Y sí, es renovar la esperanza, es siempre encontrarnos con, o que nos acompañe nuestro asobispo, es importante para nosotros, los creyentes y los no también, pero la verdad que él siempre nos renueva con su espíritu y nos da ganas de, bueno, de seguir trabajando en lo que nos gusta, en lo que sabemos hacer, que es cuidar la salud de los niños. Es un signo, es un signo de esa ropita que tiene el Niño Dios, ya que este hospital está bajo su titularidad, el Hospital del Niño Jesús. Entonces, este signo ha sido eso, ¿no? O sea, así como este niño tiene una nueva ropita que nos sepamos revestir de Cristo, especialmente de la caridad de Cristo para poder ofrecerla a los demás. Que ese compromiso sea cotidiano también, que así como lo celebramos al Día del Niño, que los otros 364 días del año sepamos custodiarlos, amarlos y respetarlos a nuestros niños y brindarles todo el cariño y afecto que necesiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!